Hola, bienvenidos a Casa Linda. Hoy vamos a hacer unas macetitas con suculentos, pero como está tan de moda el color rose gold, que es como un tipo de cobre, es este, miren. Literal, vas a usar una lata, le quitas, y lo único que vas a hacer es pintarla con espalda. Y miren, queda así de lindo. Y vamos ahora a hacer jardinería. Tierrita, simplemente tierra. Les recomiendo que si no quieren tener suculentos naturales, pueden utilizar los que son de plástico y se ven súper lindos igual. Ponemos que tierrita. Y las macetitas. Entonces lo que vas a hacer es elegir tus suculentas. Lo que vas a cortar. Lo bueno de estas plantas es que tú las siembras y creces. Y un tip que me dio una mía que se llama Ángel, me dijo que mojes la manita, agüita, crece. Vean qué rápido y lindísimo ya se está empezando a ver. Y lo mejor de todo es, como no necesitan mucha agua, lo puedes tener en tu oficina, en tu casa, hasta en divano son bien lindos. Y listo. ¿Qué tal? A poco no se ve hermoso. Rapidísimo. Súper elegante. Y esperen, aquí no termina todo. Latas. Delote, de verdura, de lo que quieras. Y... ¿Qué tal de hermoso se ve? A mí normalmente me gusta la regla de no necesito estrés. Me gusta más. Entonces se ve lindísimo. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos. No olviden seguirme en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!